Sigo molestando arriba, sigo molestando arriba, eso eh, ahí sube la guardia, eh, y queda libre abajo Sí, me muevo, me muevo, ¿qué pasa a pedazo? Sí, en el baño para mover el caballo, ¿no? ¿Sí? ¿En el baño? Sí, creo que en el club, eh Es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa